El PTS es en Neuquén, igual que en todo el país, movilizándolos hoy, el 24 de marzo, levantando las banderas bien en alto de apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores y trabajadoras docentes de todo el país y por la absolución de los compañeros de la cena. Hoy, como ayer, seguimos peleando contra el mismo poder político, contra el mismo poder económico y contra los mismos que le han garantizado las grandes empresas, no solo de impunidad, sino también las grandes ganancias. Hoy es emblemático que este 24 de marzo, un juez que fue comisario inspector en la época de la dictadura militar al servicio de CAMP, hoy condena a los docentes a querer cercenar del derecho a huelga. Es un emblema de la impunidad que hoy persiste y es un emblema también de cómo actúa el kirchnerismo con un doble discurso, llenándose la boca de derechos humanos y teniendo jueces en la dictadura militar que atacan a los trabajadores de la juventud. Por eso, voy más que nunca a las calles por la absolución de los compañeros de la cena y el apoyo a la huelga docente. Desde la juventud del PTS, estamos movilizados acá a 38 años de golpes que nos siga del 76, movilizando por la absolución de los compañeros petroleros de las eras, exigiendo rápidamente su absolución y en apoyo a la huelga docente. Hoy, movilizamos con una columna de estudiantes que movilizan y adhieren a esta consigna del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia junto a todos los trabajadores del sindicalismo combativo que también, como Carmen, movilizaron con una gran columna este 24 de marzo para exigir que todos los que nos sigan vayan a la cárcel y por la perpetua. Desde el Centro de Estudiantes de la P14, nos estamos movilizando acá junto a nuestra madre de Plaza de Mayo porque creemos necesario retomarnos la lucha de los 30.000 compañeros desaparecidos con las luchas actuales, como es el actual conflicto docente, por la absolución de los petroleros de las eras también que nos sentimos tocados con un reclamo y también por parte del gobierno que nos sale a atacar a todos los sectores que luchamos. Nosotros lo consideramos como un discurso que sale a reivindicar la mano dura y un ataque a todos los sectores que luchamos. Nos sentimos parte de ese reclamo, por eso también estamos acá.